Mi gente, se calienta la música urbana en la República Dominicana. La verdad que hay que analizar lo que está pasando en Santo Domingo. Vemos artistas, falta de sonido, artistas con el sonido en el suelo. Empecemos por El Mega. El Mega hoy lanza una canción tirándole al alfa al jefe, titulada El Jefe era Trujillo y lo matamos. No sé qué le hizo pensar al Mega que el alfa puede prestarle atención a un tema así, cuando el alfa aquí en Estados Unidos sigue siendo el máximo líder de la música urbana dominicana en la actualidad. El Mega creo que tiene que manejarse mejor, porque realmente yo mismo lo he apoyado mucho y pienso, entiendo que es en su ranking. El Mega tiene que mantenerse ya abajo, tirándole a su liga, no tirar así para arriba, porque verdaderamente ni siquiera el mayor le ha dado la talla, el alfa al jefe. En otro ámbito, para soltar un poquito el Mega, porque al Mega no se le puede dar mucho sonido, el muchacho carece de fundamento en la cabeza, parece que alguno de esos bloques que él cargaba le cayó encima, y por eso hay que culparlo. Un chopito, tiene que refinarse mucho y entender que los rangos son los rangos. Me voy con el mayor clásico, siendo el mayor clásico uno de los exponentes más versátiles en un escenario, siendo el mayor clásico tan duro. No sé qué está pasando, que tiró la lengua y más o menos se sintió bien, luego tiró varios temas más y no ha hecho nada. Vemos a un mayor desesperado por un sonido, sin restarle mérito, el mayor es muy duro, y todo el mundo sabe que el mayor en un escenario es muy fuerte, el mayor le rompe la tarima a quien sea, pero está pobre de sonido, y eso lo hace llenarse de odio y expresarse como se presó sobre el alfa. Creo que hay que darle un poquito más de banda, como dice el alfa, a él en este momento, ya que es líder del movimiento en la actualidad. El mayor clásico, sabía que esa colaboración venía, porque al foco de music ya se había referido al tema, el alfa también estaba esperando el momento. Ahora mi gente, el alfa tiene una canción con Nicky Young, que la van a estrenar ahora, próximo. El alfa acaba de grabar esta misma semana con Farruko. Pero, díganme ustedes, si Nicky Young, que es un artista mundial, hacer un dúo con el alfa, Farruko, un artista mundial, hacer un dúo con el alfa. O sea, ahora mismo, díganme ustedes, ¿qué beneficio dejaría, qué efecto causaría en este instante un dúo del alfa y el mayor? Creo que es algo lógico, algo que cualquier persona inteligente sabe, que no es el momento. Porque no es verdad que el alfa va a dejar de trabajar un tema con Nicky Young o con Farruko para concentrarse en trabajar un tema con el mayor. Algo imposible, el mayor no le sumaría nada al alfa. Sería una colaboración muy esperada por el genero urbano, yo mismo la estoy esperando. Pienso que hasta yo mismo la trabajaría. Yo le he trabajado varios temas al mayor clásico aquí en la ciudad de Boston. Pero sigue siendo un artista muy duro el mayor, pero tiene que manejarse un poquito y ponerse las pilas a trabajar. Porque él ha criticado al alfa, de que el alfa tira temas continuos y que está desesperado. Por el alfa, cada vez que tira un tema, lo pone número uno a nivel de Santo Domingo, a nivel de aquí de Estados Unidos. Mientras que el mayor ha tirado como cuatro temas y no ha hecho nada. ¿Entienden lo que digo? Vemos que el gran velero se ha convertido en el Pinas Record dominicano. Bueno, tiene varios exponentes, entre ellos el supernuevo, que a pesar de verse comportado un poquito fuera de contexto en unos días pasados, vemos un supernuevo que está un poquito más sobrio, más calmado. Ahora viene con un tema producido por Chael, que promete ser un tema bueno, porque el supernuevo es buen intérprete. A pesar de que imita al alfa, en la voz, en la interpretación y eso, no deja de ser un exponente de mucho potencial. Para mí lo considero, ya no ya musicólogo, ya está en tercer lugar de los demboceros dominicanos, pero Supernuevo fue el tercer dembocero el año pasado, más fuerte, más pegado. Se me cuida mucho, compartan este video y más adelante les tendré mejores noticias. Bye.